Rafa, mi amor. ¿Cómo estás? En tu casa, la casa de ustedes y de todos los cantineros de Cuba. Es un placer que estén aquí. Vamos a hacer un cotelito dedicado, le pusimos el nombre del artista para un matrimonio como ustedes, enamorado de buenos artistas, de gente buena. Homenajes a todos los cantineros de Cuba y del mundo. Vamos. Dame un traguito ahora, cantinerito. Sírveme un cotelito, que estamos de fiesta, chicos. El cantinero es un caballero, es muy atento y muy servicial. Con su lacito muy elegante, como un cantante va a trabajar. Es un artista que con su estilo, de una manera muy peculiar, alega a todos con su carisma, porque es muy original. Ha puesto el nombre de la cantina de Misla Bella en un pedestal. Es respetado y querido por ser tan bueno y profesional. Representado por todas partes, porque su barra es universal. Es popular y muy conocido, con fama internacional. Prepárame un daiquirí. Para todo lo que está de ti. Un Mary Pig for un presidente. Para todos y caminante. Un cuba libre, una mulata. Para formar la rechurada. Prepárame un cubanito. Para que esto se ponga rico. Para que esto se ponga rico. Alegre como mi gente, caliente como mi sol. Quiero un traguito que lleve dentro, la sabrosura y la tradición. Prepara acá un tinerito, un coctelito bien sabroso. Prepárame un buen mojito. Pa' bailarlo suavecito. Un Ron Collins y un Saoco. Que voy a volverme loco. Un Isla de Pino, un Habana especial. Pa' ponerme a guarachar. Una canchánchara chico. Una sedeta minerito. Cantinero, cantinerito, prepárame un coctelito. Prepárame un telegrama, pa' no quedarme con ganas. Cantinero, cantinerito, prepárame un coctelito. O mejor un buen cubata, pa' que se alegre la mulata. Cantinero, cantinerito, prepárame un coctelito. Prepárame lo que quieras, tú siempre la pones buena. Ja, ja, ja. Vamos a caminar las calles, para tomarlo un traguito. Y si tú quieres, ven yo te invito, para que tú pruebes lo que hace el cantinerito. Cantinero, pasa por los dos hermanos. Llegate hasta el Floridita. Recuerde el eslopillo, después ve a la bodeguita. Vente al bar, el intermeso, también a las actualidades. Vente al bigote de gato, pa' que pruebes variedades. A esencia, al bar del frente, o rally 304. El mío y tuyo en la terraza, o llegate al bar espacio. Tienes que ir a la guarida, al gato tuerto y al sangrilá. Cantinero, no olvides en los pantalones. O vete pa' lo, la, 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 la. Cantinero es un bárbaro. Felicidades a la Asociación de Cantineros de Cuba. Cantinero es un cancha. Saludos para mis ocho maestros roneros. Los creadores del ron ligero. El cantinero es un bárbaro. Representando a las mujeres. Gindra, Maidelín, Barbarita. La gente de la vieja guardia. El cantinero es un bárbaro. El cantinero es un cancha. De Floridita. Que Dios te tenga en la gloria. El cantinero es un bárbaro. El cantinero es un cancha. El cantinero es un bárbaro. Esto es para usted, bella dama. Mi amor. Y esto es para el caballero. Salud. Y que viva la cantina cubana. Seguro.